Y atención trabajadores que este tema también nos interesa a todos. El Senado se prepara para afrontar un proyecto de ley que viene de la Cámara y que busca revivir las horas extras desde las 6 u 8 de la noche, cara a cara. ¿Horas extras o qué queda así? Las bondades en términos de creación de empleo formal frente al régimen rígido que existía antes de la reforma laboral que se hizo alrededor del tema de las horas extras fue importante para la economía del país. ¿Apoya usted el proyecto de horas extras? Es que el día es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la noche es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Esa es la naturaleza, ese es San Pedro, esa es la vuelta de la tierra sobre su eje. El gobierno posibilitó en ese cambio de horario en cuanto a las horas extras abrir una multiplicidad de restaurantes, de hoteles, establecimientos que por su naturaleza operan de noche. Se tomó la decisión de que el día se prolongaba hasta las 10 de la noche para pagar menos horas extras. Por eso de llegarlo a las 8 de la noche es empezar a corregir lo que estaba contra natura. Solo son dos horas. Hoy podría recibir por cuenta de volver al sistema anterior una recarga que minimice el desarrollo importante que tiene el sector de la industria sin chimenea en el país, que es el turismo. El año tiene 365 días, son 50 domingos y 18 festivos. ¿En qué países del mundo eso está así? No en Europa, no en Estados Unidos, no en Japón, no en los países desarrollados, sino en los países de los que se llamó históricamente el tercer mundo. Necesitamos equilibrar las targas. ¿Usted cree que la dinámica actual del país da las posibilidades de que el sector afloje un poquito más hacia los trabajadores? Se quitaron los parafistales, se quitó la obligación de aportar a salud, a pensiones. Ahora se va a bajar la tarifa del impuesto de 30. Esos son estímulos a las empresas y está bien que así sea, pero también hay que ayudar a los trabajadores. Las exenciones tributarias para que, por ejemplo, en el sector de la hotelería se mantenga la posibilidad de que esos empresarios que construían nuevos hoteles estén exentos de esos impuestos, se acaban ahora el 31 de diciembre de este año. Hay que ver cómo se refuerza la posibilidad de mantener abierto ese espacio para no perder el impulso. Ahí llegamos a un dilema entre la cantidad de trabajos como la calidad de los trabajos. Lo importante es que se abrieron espacios reales de trabajo para personas que se engancharon en el sector formal de la economía. Se necesita tener trabajos de calidad y para hacerse mejorar la habitación, pero también necesitamos cantidad de trabajo. Ambas cosas se necesitan, porque la informalidad en este país es enorme.